Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto En el gueto hay party, todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari, está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponganla de tegui de gati Ese culo es tequilate, se te nota los pilates Por tu gana o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa se remate Nos fuimos low-key, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es... Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Andcin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto Andcin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto Skrillex, je-baba meh Dying, monster ¡Suscríbete al canal!